Bueno, Egunon, buenos días a todos. Muchas gracias, también quería hacer extensible lo que comentaba Maricruz, la invitación de Trapacalera, que estemos aquí, estoy encantada. Como explicaba Carlos, yo vengo de Bibliotecas de Barcelona, yo no soy experta en videojuegos, yo sería lo que llaman una casual, juego a videojuegos en ocasiones, navidades, sin que estar, fiestas de fin de años, cosas de este tipo. No soy experta en videojuegos, pero como comentaba él, he participado y participo en dos proyectos muy concretos, en dos entornos muy diferentes, donde los videojuegos han sido una herramienta más. Bueno, antes de empezar con los proyectos en concreto, yo os quería presentar lo que somos Bibliotecas de Barcelona. Bibliotecas de Barcelona, somos un consorcio de bibliotecas, fuimos fundados en el año 99, es decir, que ya empezamos a tener unos añitos. La población de Barcelona es unos 1.700.000 habitantes, tenemos 10 distritos en la ciudad, y somos 37 bibliotecas distribuidas por todo este territorio. Tenemos dos tipos de bibliotecas, bibliotecas de distrito, que son bibliotecas centrales, y bibliotecas de proximidad o de barrio. Las bibliotecas de distrito, yo he trabajado en varias bibliotecas, y los proyectos que presentaré son de una biblioteca de proximidad y una biblioteca de distrito. Las bibliotecas de distrito tenemos un poco la función de coordinar lo que son las bibliotecas de barrio, las bibliotecas más pequeñas. Más datos, casi todas las bibliotecas cuentan con espacios multimedia, 570 puntos de acceso a Internet, tenemos servicio Wi-Fi, hay una web general de bibliotecas más las webs de las diferentes bibliotecas. Más de 49.000 metros cuadrados en total en toda la red, la media por biblioteca es de unos 1.400 metros. La colección actual está situada a cerca de los 2 millones de documentos, toda la red, en estas 37 bibliotecas que os comentaba, con una media por biblioteca de unos 50.000 documentos y por habitante 1,17 documentos. Durante el año 2010 tuvimos unos 1.600 cursos en alfabetización informacional, en tecnologías, 1.800 actividades culturales, unas 500 de media por biblioteca y trabajamos 350 profesionales y tenemos unos servicios centrales donde hay unas 20 personas trabajando. Las bibliotecas cubrimos, como veis, una franja anual de 60.000 horas y dependiendo de la tipología de bibliotecas, en mi caso yo resto de bibliotecas que abrimos de lunes a domingo, pero las bibliotecas de barrio más pequeñas abren de lunes a sábado, franjas que van de las 40, 30, 40 horas a las 60 o 66 horas. Casi la mitad de la población de Barcelona tiene carnet de bibliotecas, es un carnet único que sirve para la ciudad de Barcelona y también para la provincia de Barcelona, trabajamos en red, tanto ciudad como provincia de Barcelona. La media de visitas diarias a una biblioteca son de estos 22.400 visitantes, perdonad, diarias en toda la red. Unos 16.000 documentos prestados al día, unos 3.600 usos diarios, casi 60.000 asistentes a actividades culturales en toda la red y unos 11.000 participantes en cursos de alfabetización informacional o dirección digital. Recursos. Estos fueron los del 2010, este año ya estamos en otro panorama, pero durante el 2010 tuvimos 18,3 millones de inversión, 25,4 millones en gasto corriente y esto significa una media de 26,8 euros por habitante. ¿Por qué tenemos videojuegos en las bibliotecas de Barcelona? ¿Por qué? Porque somos un servicio muy orientado al usuario, es decir, el usuario es nuestra primera prioridad, es la prioridad. Y evidentemente hay que estar muy atento a las necesidades de los usuarios, a los gustos, a los intereses, a lo que quieren. Pero nosotros hablamos de los usuarios y de los no usuarios, trabajamos para toda la ciudadanía, para los que vienen y para los que no vienen, por tanto es muy importante saber qué quieren. Como comentaba antes Carlos, los videojuegos para nosotros no son una finalidad como tal, son una herramienta más, son un medio más, igual que tenemos libros, que tenemos revistas, que tenemos DVDs, que tenemos música, tenemos videojuegos. Y la otra razón es que en la biblioteca, la biblioteca pública, creemos que tiene que fomentar las lecturas. Es decir, en el entorno en el que estamos ya no podemos hablar de lectura, de la letra escrita. Yo soy una inmigrante digital, pero las otras generaciones ya son nativos digitales. Y la imagen es su día a día, entonces no podemos olvidar que ya no es lectura, son lecturas. Y estas lecturas tienen que estar presentes en la biblioteca pública. Nosotros, en toda la red de bibliotecas, empezamos trabajando juegos para PC y juegos para videoconsolas. Actualmente estamos potenciando más las videoconsolas, que más adelante os comentaré también un poco por los mismos motivos que explicaba Maricruz y que explicaba Charlotte. Sí que hay seis bibliotecas de la red que concentran un mayor número de juegos de ordenador y de videoconsolas, que tienen colecciones más representativas. Y yo os presentaré dos buenas prácticas asociadas a videojuegos. En las dos son dos proyectos que he llevado yo personalmente. Yo he sido directora de estas dos bibliotecas, he montado estas dos bibliotecas. Una buena práctica está ubicada en la Biblioteca del Bonpastó, en donde hicimos un trabajo con jóvenes y con niños en riesgos de exclusión social. Y otra experiencia muy diferente, que es la biblioteca que dirijo actualmente, que es la Biblioteca de Sagrada Familia, donde trabajamos los videojuegos desde el punto de vista de la colección. Un poquito más de datos, de porcentajes, porcentajes, perdonad. Respecto a la colección total de bibliotecas de Barcelona, los videojuegos representan solo un 0,09, es decir, no llegan al 0,1%. Pero si os fijáis, el rendimiento de estas colecciones, el préstamo es altísimo, es un 66% de préstamo. También para que veáis un poco la distribución de la colección según las diferentes plataformas que estamos trabajando. Esto lo pasaré por encima porque hay una serie de consejos y de decálogo de buenas prácticas para las personas que trabajamos en el entorno de los videojuegos y que no somos expertos, que está pensado para profesores, educadores, bibliotecarios. Esto está editado, es una publicación que hicimos desde Bibliotecas de Barcelona con otras entidades y asociaciones. Esto está publicado, entonces hay previsto hacer un artículo que recogerá un poco las experiencias de hoy. Después en la mesa redonda os puedo pasar todos estos links porque está publicado en Internet. Pero sí que la idea es que tengáis también un listado de recursos que os puedan ayudar a la hora de hacer la selección. Hay temas importantes a tener en cuenta a la hora de escoger videojuegos, como es lo que os comentaba, conocer los gustos de los intereses de los usuarios, informarse de los contenidos, escoger los videojuegos adecuados a según qué edades, intentar escoger videojuegos que fomenten valores positivos, aplicar criterios de consumo responsable, tener en cuenta que la variedad es un valor. Y después también priorizar compra de videojuegos que den un acceso a multiusuario, que permitan jugar a más de un usuario a la vez. Eso también lo han comentado, no han estado hablando de las clasificaciones y de las edades de los videojuegos. Hay una clasificación, que es lo que comentaban, que es la PEGI, que en las carátulas de los videojuegos están marcadas las franjas de edades recomendadas, que también esto es un tema a discutir, y las temáticas, es decir, lo que incluye cada uno de los videojuegos. Eso también os lo pasaremos, os pasaremos el link donde lo podéis encontrar y en la publicación también recogeremos todo esto. Es decir, un poquito más de los tipos de juegos, hay juegos de acción y de plataformas, de aventura, deportivos y de conducción, de estrategia, de simulación. Después lo que os comentaba en el decálogo de buenas prácticas, esto está también pensado para familias, pues temas a tener en cuenta antes de escoger el videojuego, hay que conocer los gustos, los intereses, hay que informarse, si es posible probar el videojuego antes, durante la selección, el tema del valor, de la variedad, la variedad es un valor, es muy importante tener una colección amplia, verificar temas de etiquetado. A la hora de jugar es muy importante seguir las recomendaciones de los fabricantes, pactar los lugares de juego y los ratos de juego, etc. Y siempre poder hablar sobre los videojuegos, poder hablar sobre los valores que transmiten, poder siempre tener una actitud de respeto y de diálogo. Pasamos ya a la primera buena práctica. La primera buena práctica la ubicamos en el año 2004, que es cuando inauguramos la Biblioteca del Bonpastó. La Biblioteca del Bonpastó es una biblioteca de proximidad situada en el extrarradio de Barcelona, en un punto de Barcelona realmente alejado de todo. Teníamos, bueno, tenemos, porque la Biblioteca del Bonpastó existe, aunque la trabaja ya está, con unas limitaciones geográficas muy importantes, hay la aislada de todo. Teníamos, están las vías del tren, está el río Besós, está circundada por polígonos industriales, la población es de un nivel socioeconómico y cultural muy bajo, hay muchísima población gitana, población china, magrebí, latinoamericana, africana y población autóctona, que en su mayoría proviene de la inmigración interior, sobre todo del sur de España. En este contexto hasta había un núcleo de casas que le llamaban las casas baratas, que ahora están en proceso de, les han tirado abajo, que son casas que eran antiguas chabolas, antiguas chabolas que la gente pues había ido costumizando y haciendo casas, pero realmente eran chabolas. En este contexto abrimos una biblioteca y nos encontramos con una población que nunca ha ido a la biblioteca, que no sabe lo que es una biblioteca. Dentro de esta población hay un gran colectivo de niños y jóvenes, niños que ya presentan consumo de drogas, niños que ya presentan problemas de alcoholismo, familias muy desestructuradas, os podéis imaginar situaciones realmente muy complicadas y también nos encontramos con población más normalizada que sí que utiliza la biblioteca y que quiere utilizar una biblioteca. Entonces lo que nos encontramos es que se produce una distorsión tan importante dentro de la biblioteca con esta franja de usuarios que no saben utilizar la biblioteca y la franja que sí, que es imposible que la biblioteca funcione. El funcionamiento de la biblioteca es imposible. ¿Qué hacemos ante esta situación? Bueno, se incorpora al equipo un educador social y empezamos a trabajar en un proyecto de intervención socioeducativa. Este proyecto está pensado para trabajar evidentemente con la población, sobre todo con los niños y con los jóvenes, pero también con el personal, con nosotros. Todo el personal de la biblioteca eran profesionales del ámbito de biblioteca pública, pero ninguno de nosotros habíamos trabajado nunca con estas poblaciones. Primero hay una parte de códigos culturales, con población, por ejemplo, gitana, hay una serie de códigos culturales, con población magrebí y otros, esto lo desconocíamos. Y luego hay una manera de relacionarse que si no eres educador social o no vienes del trabajo de la educación social no conoces. Entonces el educador hizo un trabajo con los chavales, pero también con el equipo. Nos costaba mucho llegar a los niños y a los jóvenes, era muy difícil llegar a ellos, imposible casi. Había que ganarse su respeto, había que ganarse su confianza. Y lo que hicimos es llegar con aquello que les interesaba, no solo desde la biblioteca. Hicimos un trabajo muy importante de colaboración y de cooperación con otros agentes educativos y de cooperación con otros, como podía ser la asociación gitana, asociación de vecinos, centro cívico, centro cultural. Y trabajamos educadores sociales, servicios sociales y demás. Trabajamos todos de manera conjunta para poder llegar a esta población. ¿Cómo llegamos a estos chavales? Estos chavales son muy, muy artísticos, les interesa todo lo que es la expresión artística. Son chicos con muchísima sensibilidad y también muy interesados en las nuevas tecnologías de los videojuegos. Entonces utilizamos estas herramientas. Toda la parte de videojuegos permite adaptarse muchísimo. Es un recurso que tiene muchísima adaptabilidad a quien tienes delante. Entonces utilizamos estas herramientas para trabajar con estos chavales. Hicimos desde campeonatos de fútbol, de FIFA, talleres de manga, talleres de videojuegos con los sims. Que los sims son unos personajes con los que puedes montar mundos. Trabajábamos este tipo de talleres con ellos. Talleres con la Wii, con juegos de PC. Es decir, absolutamente todos los recursos que teníamos a nuestra disposición, siempre con la ayuda de educadores y con el resto de entidades y asunciones del barrio. Estas fotos que ahora veis es una muestra de una de las actividades. Intentábamos mezclar la tecnología, pero también con esta parte artística, con esta parte de creación. Que son chavales que la tienen muy, muy desarrollada. Con todo ese trabajo y con el trabajo de los videojuegos, conseguimos reforzar la autoestima de los chicos, transmitir contenidos, transmitir valores, trabajar la parte de rol, modificar conductas, trabajar en la prevención de riesgos, sobre todo en el tema de consumos, muy tempranos. Posibilitar que los chavales adquirieran habilidades propias de la sociedad digital. Es decir, ya son chicos que provienen de, ya tienen una exclusión social, ya parten de una división muy importante, pues todo lo que es el acceso a las nuevas tecnologías, que es su día a día, es posibilitar que adquieran estos conocimientos. Temas de sociabilización y, sobre todo, conseguimos ganarnos su confianza y establecer vínculos y lazos con ellos. Porque sin esto, el trabajo es imposible. Es imposible. Si no estableces esta parte de confianza, de relación, es imposible. Ahora mismo, la situación de la biblioteca, esto os comentaba, fue en el año 2004. Ahora la situación es totalmente otra. El barrio es lo que es y que es verdad que está viviendo una transformación urbanística muy importante. Pero la biblioteca se usa y toda esta distorsión ya no se produce. Y como consecuencia de este primer trabajo que hicimos con videojuegos y con videoconsolas, comentaros que ahora la biblioteca del Bonpastor, como veis, es una de las que más fondo de videojuegos tiene. Y también el uso, el préstamo, es muy alto. También aquí veis un poco lo que son los tipos de consolas que se tienen, que son los mismos ejemplos que ponían Maricruz y Charlotte. Ahora pasamos a un ejemplo, a una buena práctica totalmente diferente, en un contexto que no tiene nada que ver. Es la biblioteca que yo dirijo actualmente, es la Biblioteca de la Sagrada Familia. Está ubicada en el distrito de la Champla. El distrito de la Champla es el distrito más grande de la ciudad de Barcelona, con el tanto por ciento de habitantes también el más poblado. Estamos cerca de los 300.000 habitantes en la Champla. Está en el medio de la ciudad, no sé si conocéis Barcelona, pues donde está ubicada las Ramblas, el Paseo de Gracia, la Sagrada Familia, es decir, el centro de la ciudad. Contamos con un nivel económico y cultural totalmente distinto al del Buen Pastor, medio, medio, alto. Y la población, la foto es muy diferente. Tenemos población autóctona, hay muchas familias que viven en la Champla. Tenemos extranjeros, pero aquí ya son extranjeros comunitarios. Y tenemos un colectivo chino muy importante. La biblioteca se inaugura en el 2007. Somos un equipamiento cultural, estamos encima de un mercado y compartimos instalaciones con un centro cívico. En total, lo que es biblioteca y centro cívico, estamos cerca de los 4.000 metros cuadrados. Contamos con sala de actos, sala de exposiciones, y una sala de estudios nocturna que funciona de lunes a viernes, de 9 de la noche a 1 de la madrugada. Como explicaba, en casi todas las bibliotecas de la ciudad, que si luego queréis os puedo explicar, se ha apostado, pero no solo en las grandes, sino también en las de barrio, de poder contar con salas de estudio nocturnas para llegar a estas poblaciones adolescentes y jóvenes. Como también explicaba antes Mari Cruz, Bibliotecas de Barcelona ha apostado, bueno, desde que iniciamos toda esta andadura, ha apostado mucho por especializar las colecciones. Todas las bibliotecas tenemos una especialización, trabajada desde un punto de vista divulgativo, pensando en el gran público, y luego los centros de interés, que los centros de interés son pequeñas colecciones temáticas, pequeñas especializaciones. En el caso de Sagrada Familia, estamos especializados en ciencia y en medio ambiente. Es la biblioteca central del distrito de La Champla, por eso tenemos este horario de obertura, que es de 60 horas semanales, que es de lunes a domingo. Es una realidad totalmente diferente a la otra, veníamos de la biblioteca de barrio, pequeña, en un contexto, esta es lo opuesto. Este año estamos cerca de 70.000 documentos, tenemos unas 1.200 visitas diarias, unos 1.100 préstamos diarios, y la colección de videojuegos, los videojuegos, dónde los incorporamos, en qué dos áreas o en qué dos proyectos. En la área para familias no hablamos de área infantil, nosotros hablamos de área para niños y para las familias. Y en la spailloba, la spailloba es el espacio joven. ¿Qué es el espacio joven? ¿Qué es la spailloba? Es un proyecto que nace con la biblioteca, a mí se me encarga cuando estoy montando la biblioteca, se me encarga un proyecto para jóvenes, en el que no se me pone ninguna limitación, sí que la limitación o el objetivo es trabajar más allá del público adolescente, queremos llegar a adolescentes, pero también a jóvenes. Entonces, planteamos una franja de edad, igual que la del COVID, de 12 a 30 años, y en nuestro caso no queremos trabajar el espacio, queremos trabajar la colección, queremos trabajar para jóvenes desde la colección y que sea esta colección la que acabe haciendo diferente el espacio, que sean la colección y los usuarios las que acaben marcando el espacio. No queremos diferenciar, no queremos segregar. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia es que a veces hay no tan jóvenes que se sienten atraídos por los fondos de jóvenes y si marcas mucho que eso es para jóvenes, pues tienen cierto reparo y al contrario, jóvenes que no quieren estar en un espacio creado para ellos, quieren tener su propio espacio. Entonces, de ahí partía nuestra idea de trabajo para jóvenes. La colección, ¿qué colección nos planteamos y qué colección estábamos trabajando? Estábamos trabajando una colección que le llamamos La Parado, que la traducción sería como un escaparate, y es un escaparate de tendencias culturales, pero culturales con C mayúscula y con C minúscula. Todo aquello que pasa en una ciudad que interesa a los jóvenes, que es tendencia, el arte callejero, lo que está en la calle, pues eso es lo que tenemos en nuestra colección. También trabajamos un fondo en LGTB, que LGTB es temática para público gay, transsexual, lésbico y bisexual, desde el punto de vista de adolescentes y de jóvenes, trabajamos el cómic, trabajamos los videojuegos, la novela fantástica de terror y ciencia ficción, el rol y la novela juvenil. Intentamos este fondo vincularlo muy directamente con lo que pasa en la ciudad. En nuestra ciudad pasan muchas cosas, hay muchos festivales, como en todas las ciudades. Tenemos el Festival de Música Electrónica, el Sonar, tenemos el Primavera Sound, tenemos Salón de Cómics, Salón de Manga, pues cualquier cosa que pasa en la ciudad, sea pequeña o sea grande, la vinculamos con nuestro fondo para jóvenes. Aquí tenéis una muestra de cómo trabajamos, o qué tipo de documentos tenemos en la colección. Por lo que hacen los videojuegos que tenemos en Sagrada Familia, nos hemos planteado diferentes formatos, empezamos trabajando con juegos de ordenador y ahora tenemos juegos de ordenador y tenemos consolas. De momento no tenemos consolas portátiles, son para consolas fijas, la PS2, PS3, Wii, Xbox. Evitamos todo el tema de juegos online, porque hace falta registrarse, entonces solo podía jugar una única persona. Esto está muy vinculado ahora a los juegos para PC, por eso también estamos orientándonos más hacia videoconsolas y no tanto para juegos de PC, pero esto es un tema a tener en cuenta. También nos dejamos asesorar por críticas de analistas, así como de usuarios. Con el tema de usuarios, preguntamos a los usuarios qué quieren tener la biblioteca. Montamos encuestas muy sencillas, a mano, y con buzones donde poner, preguntando qué quieren tener en la biblioteca. Luego también nos planteamos a la hora de adquirir videojuegos temas más técnicos, como son que hayan gráficos de calidad, temas de que haya una alta jugabilidad, requerimientos, y que hayan requerimientos técnicos que no sean muy elevados. También veis un poco de distribución de las plataformas y de las tipologías de plataformas que tenemos en la biblioteca comparado con bibliotecas de Barcelona. Continuamos con los criterios. Como decía antes, intentamos que sean muy variados en cuanto a temática, que recojan todos los géneros y que sean para todas las edades. También el tema este de los hipervínculos caseros, que antes apostaba Carlos, de la relación. Intentamos vincular mucho con libros y con películas. Muchísimos juegos, sobre todo los que están basados, hay muchísimos bajados en temas de mitología, en novela fantástica, en policíaca, de aventuras, todas estas relaciones. Y luego también evitamos lo que son juegos que se llaman, los que habitualmente se llaman shooters, que es el disparar solo por el disparar. Es decir, sí que tenemos videojuegos donde puede haber un contenido violento, pero siempre están justificados, porque, como antes explicaba Charlotte, que tienen una línea argumental basada en la Segunda Guerra Mundial, que puede ser muy realista, que tiene un argumento sólido al detrás, que no sea solo el disparar por el disparar. Ahora mismo nosotros tenemos un tanto por ciento de videojuegos, que veis que es solo un 0,24 de la colección, pero el índice de préstamo es altísimo. Es un fondo que está prestado en un 86% de la colección. Cuando yo vine de videoconsolas no quedaba absolutamente nada en la estantería, solo teníamos videojuegos para PC. Videoconsolas, nada, un 86% de préstamo. Entonces, en momentos como el de ahora, donde los recursos cada vez van a escasear más, y donde hay que fomentar el préstamo, y a veces el tema de indicadores es importante, los videojuegos es un éxito asegurado. Son muy rendibles, por lo que te cuestan, sí que es un recurso muy caro, pero si luego ves el porcentaje de uso que tienen, pues realmente está muy justificada esta compra en las bibliotecas. Están muy amortizados. Aparte de trabajar la colección, trabajamos una programación cultural, o educativa, o formativa, que tenga como los videojuegos como base. Trabajamos básicamente con el formato de talleres, que nos gusta mucho, y para todas las edades, tanto para adultos, que hemos trabajado temas de Second Life, que no es bien videojuegos, pero, y veis en las fotos, pues que hay personas mayores. trabajamos con niños, y hacemos una programación de talleres para niños, y también para jóvenes y para familias. Para familias, en época de Navidad, juntamente con el Centro Cívico, montamos un ciclo de consumo responsable, muy pensado por todo el tema de la campaña de Navidades y de Reyes, para orientar sobre todo a las familias en qué comprar, qué no comprar, e intentar trabajar temas y valores de sostenibilidad y de recursos sostenibles. Entonces, montamos un taller para niños y para sus familias de videojuegos, donde se ayudaba a los adultos a poder hacer selección, pero también se les invitaba a jugar. Y era un juego compartido. Niños con adultos. La experiencia fue muy grata y muy positiva. Por último, comentaros en qué punto estamos ahora. Ahora nos estamos planteando incorporar las consolas en las bibliotecas. Es decir, ahora trabajamos programación, trabajamos vinculación con los usuarios, trabajamos colección. El siguiente paso es tener videoconsolas en las bibliotecas y poder dinamizarlas o poder tener esta figura del bibliotecario prescriptor que ayuda al usuario a utilizar esta forma de juego y a jugar con ellos. Muchísimas gracias. Creo que no me ha pasado nada del tiempo. Ya podemos empezar con la parte de mesa redonda. Gracias. Aplausos. Gracias.